Las noticias más importantes de este 9 de noviembre, a continuación en Noticiero LPG. La Subdirección de Inteligencia Policial investigó al actual director de centros penales, Osiris Luna, y lo perfiló como alguien con relaciones criminales con líderes de dos pandillas y con narcotraficantes, e incluyó dentro de su círculo delictivo a Herbert Saca, operador político durante los gobiernos de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, así como al diputado Guillermo Gallegos, quien según el informe en 2013 lo recluta y lo vuelve su operador en el negocio de las drogas. La información se desprende de un informe interno de la Subdirección de Inteligencia, contenido en correos electrónicos de la PNC, que fueron extraídos por la organización hacktivista Guacamaya en septiembre de este año y que fueron distribuidos a organizaciones como DDO Secret y medios de comunicación como El Faro. Según la Subdirección de Inteligencia, al momento de ser investigado, Luna utilizaba su cargo para reunirse dentro de las cárceles con líderes de pandillas y delincuentes condenados por narcotráfico y lavado de dinero. El Salvador volverá a someterse al escrutinio del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas después de más de 10 años de haber brindado su último informe. La nueva evaluación se realizará en el marco de un régimen de excepción que ha generado múltiples denuncias de vulneraciones a derechos humanos, según reportes de organizaciones sociales y defensores. El comité realiza actualmente su sesión número 75 y, según su calendario, la revisión del informe del Estado salvadoreño se realizará los días 17 y 18 de noviembre. Para esos días, los miembros del comité escucharán a representantes de organizaciones de la sociedad civil y a la representación gubernamental, aunque esta última ya informó que no acudirá presencialmente, sino que comparecerá en línea. La última vez que El Salvador había comparecido ante una representación de Naciones Unidas fue en el 2009 y después de eso debía entregar su siguiente informe en 2013, pero hubo un atraso y el Estado lo entregó hasta 2019. Ese mismo se actualizará con lo sucedido hasta 2022. Hugo Osorio Chávez enfrentó el inicio de un juicio en su contra en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana. Osorio es acusado por el delito de violación contra una menor de edad. En el caso también es señalado Douglas Antonio Hernández Recinos por agresión sexual continuada de una menor y violación en grado de participación como cómplice necesario. Osorio mantenía una orden de captura vigente por este caso desde el 22 de diciembre de 2020. Sin embargo, la policía no lo había capturado, pese a que había una delegación policial a pocas cuadras de su vivienda en el callejón Esteves de la Colonia Las Flores del municipio de Chalchuapa. Fue hasta la noche del viernes 7 de mayo a las 11 de la noche cuando Cristina Palomo Lima gritó para pedir ayuda porque estaba a punto de ser asesinada por Hugo Osorio, que la PN se lo detuvo, aunque no evitó el asesinato de Cristina y su madre. El 10 de junio de 2022, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de Santa Ana declaró culpable a Osorio por los feminicidios de Cristina y su madre. El presidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador, Rodrigo Simansiri, señaló que se reporta un incremento de consultas por enfermedades respiratorias en la red hospitalaria de El Salvador. Simansiri aseguró que en la temporada de fin de año siempre hay incrementos de casos de infecciones respiratorias porque las temperaturas bajan, pero en este 2022 las consultas se han disparado debido a la relajación de medidas de bioseguridad que se mantenían por el COVID-19. El presidente de la asociación señaló que se han registrado casos de influenza a nivel nacional, pero también en países como Costa Rica, donde el gobierno decidió suspender clases la semana pasada y en Estados Unidos. También hay casos de COVID-19, del virus respiratorio sin sitial y otros, por lo que recomendó mantener medidas como el uso del tapabocas. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.